Música Que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes es nuestro mayor desafío, pero a veces hay muchas dificultades, por eso todos los papás tenemos derecho a contar con guía, apoyo y contención para poder superar esas dificultades. Música UNICEF, junto al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, apoya 10 centros de educación temprana, como el que funciona en Villa Soldati, a donde llegué para conocer de qué manera los padres reciben apoyo gratuito y de calidad en la crianza de sus hijos. Los centros de educación temprana son una propuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad que junto con el apoyo de UNICEF convocamos a niños de 45 días a 3 años junto con sus mamás y con sus papás. Esto es en sectores con vulnerabilidad socioeducativa. Música El desarrollo infantil temprano es el eje que convoca a más de 450 familias cada sábado porque ellos quieren lo mejor para el comienzo de la vida de sus hijos. Música Jugamos mucho con las canciones y me unió más a Lucas esto. Pudimos tener otro tipo de relación. Él sabía que esperábamos los sábados porque sabía que el CED llegaba y él se disponía a jugar, a bailar. Él venía a jugar y vos a aprender. Y yo a aprender. UNICEF apoya a los centros capacitando a sus equipos técnicos, entregando materiales sobre estimulación temprana y participando en el diseño de sistemas de seguimiento y evaluación. Música Una de las cosas que también tiene el programa es poder fomentar esto de que puedan jugar con objetos que tienen de la vida cotidiana. Yo no les digo cómo hacer, no hay recetas para ser mamá. Digamos, se busca que cada uno encuentre su propia forma de ser mamá. Música Detrás de estas sonrisas, de los juegos, de los chicos y sus papás, hay un gran equipo de gente dispuesto a dar lo mejor de sí para lograr que crezcan con el mejor estado de desarrollo físico e intelectual. Acá y en todos los centros de educación temprana, nos jugamos por los chicos. ¿Te jugás vos también? Música 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 Música